Gaviótica Mensajera Tú que vuelas lentamente Divisando las corrientes Por las aguas del Arauca Anda y llévale un mensaje A mi lindo cariñito Dímele que estoy muy triste Porque su amor me hace falta Que no he ido a visitarla Porque es larga la distancia Una semana el camino Me separa de su casa Y en mi pobre caballito No puedo emprender la marca Se está poniendo flaquito Y está renco de una pata La conocí en Camoruco Cerca de Mata de Juco Una mañana de Pascua Y como tenían un conjunto Le canté en el pie del arpa Le hice con tanto anhelo Caminito montañero Y mi triste paraulata Y al rato vino y me dijo Que le cantara la carta La carta Y me apaña que se le dio a visitarla Sabanas candelarieras del cántaro a la matanza Tú fuiste mi compañera en los tiempos de mi infancia Y hoy que regreso de nuevo pretendiendo a esa muchacha No dejes que me abandone porque su ausencia me mata Sigue volando gaviota sobre las sábanas amplias Que allá lejos en la distancia encontrarás tu destino Donde mires un molino y un corral con unas vacas Y un arroyo cristalino que acaricia las barrancas Ahí vive mi adorada y le que la quiera mucho Mi rival es la distancia que pronto voy a buscarla Como dueña de mi casa Que yo no olvido aquel día cuando me despedí de ella Sentí un nudo en la garganta y se me salieron las lágrimas Sentado en la fuerte tranca